Hola a todos amigos de KSG Aviation, sean bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Estamos comenzando una nueva serie en el canal en la cual vamos a lo largo de esta serie a conocer todas las aeronaves Que desde 1950 aproximadamente han venido revolucionando el mundo de la aviación de las dos fabricantes Tanto Boeing como Airbus, así que si a ustedes les gusta mucho este video por favor apoyen este video con su like Suscribiéndose al canal también y por favor no se olviden de activar la campana de notificaciones El día de hoy comenzamos, ahora si, con un nuevo video en KSG Aviation, tu canal de aviación El increíble Boeing 707 El gran denominado como primer éxito comercial de la empresa Boeing Fue desarrollado en la década de los 50, sin embargo estuvo listo para operar hasta 1958 La primera empresa en operarlo fue Pan Am, la cual utilizó para cubrir su ruta entre Nueva York y París Propulsados por sus cuatro motores, Pratt & Whitney rápidamente se convirtió en el avión de línea más famoso o popular de esa época De manera bastante fácil Boeing distribuyó aproximadamente 1010 aviones 707 Ese mismo gran éxito que tuvo esta aeronave Boeing 707 fue la que permitió más adelante utilizarlo como base para desarrollar el Boeing 737 Sin embargo todo este auge que generó esta aeronave principalmente hizo que quedara obsoleta muy muy rápido Ya que la demanda por los vuelos estaba aumentando y esta aeronave que tenía un fuselaje bastante angosto se quedó atrás Ya que no permitía ajustarse a dicha demanda que se tenía en la década de los 60 principalmente Tanta fue esa demanda que es más o menos para esta época cuando se comienza a pensar en desarrollar la aeronave Boeing 747 Que fuera una aeronave de dos pisos que pudiera transportar o cubrir toda esa demanda que se estaba generando en esa época Y era básicamente por la ruta misma que desarrollaba este tipo de aeronaves Como pudieron ver Pan Am lo utilizaba para realizar sus vuelos interoceánicos por así decirlo Y también sería básicamente ese problema que generó tanto éxito Con el pasar de los años y con el nacimiento de tantas nuevas aeronaves que vamos a ir viendo a lo largo de esta serie Esta aeronave fue disminuyendo la cantidad de unidades pedidas cada año Hasta llegar a terminar su producción en el año 1978 con un total ya como les dije anteriormente De 1010 aeronaves construidas para su uso civil Como todos unos magnates vamos a ponernos a pensar un poco en cuanto costaría producir una aeronave de estas Pues déjenme decirles que si nos vamos hasta 1955 más o menos cuando se empezaban a vender las aeronaves Una vez estaban siendo desarrolladas cada una de estas por unidad costaba 4,3 millones de dólares Para la década de los 90 esta aeronave se había elevado a unos 16 millones de dólares Ahora si llegamos a la parte que más les gusta y es que vamos a entrar al apartado técnico de esta aeronave Primeramente cabe recalcar que si nos vamos a la cabina del avión es una cabina completamente analógica Y esto quiere decir que es una cabina donde vamos a ver esta gran cantidad de relojitos por así decirlo Instrumentos que básicamente funcionan con el sistema pitot estático, giroscópico y también magnético ¿Cómo los identificamos? Bueno como estas aeronaves que ya vemos sin pantallas, que vemos sin displays Básicamente los vemos con unos relojitos y esas serían las cabinas analógicas Cuando nos vamos ya a las modernas vamos a encontrarnos con pantallas que por así decirlo Llegan a homogeneizar todos estos datos en un solo lugar para ahorrar espacio y demás Tal vez ahora nos podamos preguntar cuánta capacidad tenían esas aeronaves Y es que un Boeing 707-120 tenía una capacidad para 179 pasajeros Era un avión que medía aproximadamente 50 metros de largo Su altura era de unos 13 metros Su peso máximo de despegue era de 116 toneladas Su velocidad máxima operativa era de aproximadamente 1000 kilómetros por hora Lo que se traduce a unos 540 nudos Su alcance era de aproximadamente 6820 kilómetros Como bien hemos visto a lo largo de este video esta aeronave cuenta con 4 motores Y es que cada motor de esos como les comentaba anteriormente Pryor & Whitney producían un empuje normal de aproximadamente 75.6 kilonewtons Por lo que necesitaba 4 motores para poder impulsar y llevar toda esta carga Recordemos que antes los motores eran menos eficientes y que producían menos empuje de lo normal Por eso es que antes era más normal ver aviones de 4 motores No es que ahora se haya reducido Sino es que básicamente los motores más grandes que hemos ahora producen ese mismo empuje E incluso superior con menos gasto de combustible También menos ruido Entre muchas otras ventajas que también podemos hablar en un próximo video Esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy Espero les haya gustado muchísimo el video Primer video del Bowen 707 Recuerden que para llegar al siguiente video Que venimos ya con la familia de Lerbos A300 Vamos a necesitar una meta de aproximadamente 30 a 50 likes amigos Así que bueno espero que les haya gustado muchísimo el video Recuerden por favor suscribirse al canal Dejar su like, comentar, compartir Y nos vemos hasta un próximo video en Cassie Aviation Tu canal de aviación Gracias 50 40 30 20 Retard 10 10 40 30 40 40 41 42 43 45